Me enamoraste con cada palabra, me destrozaste con cada acción Tú mataste mi alma y mi corazón Una vez más, desde el Mar del Record Studios Dani Yair, para ti, para ti Esta vida que yo llevo corazón, de dolor y sufrimiento corazón Esta vida que yo llevo corazón, de dolor y sufrimiento corazón Hasta cuando viviré esta vida, triste y solo y sin consuelo corazón Hasta cuando viviré esta vida, triste y solo y sin consuelo corazón Me enamoré de ti, sin saber que nunca me amaste Triste y solo y borrachito andaré, tomando para olvidarte corazón Triste y solo y borrachito andaré, tomando para olvidarte corazón Así sufro, así lloro corazón, por haberte amado tanto corazón Así sufro, así lloro corazón, por haberte amado tanto corazón Por haberte amado tanto corazón, hoy me encuentro tomando en las cantinas por tu amor Oye, yo, Freddy Malé Suena, suena esa melodía Con sabor Así ha sido mi destino corazón, por haberte amado tanto corazón Así ha sido mi destino corazón, de amar a quien no me ama corazón Ahora sufro, ahora lloro corazón, pero mañana te olvido corazón Ahora sufro, ahora sufro corazón Esta vida que yo llevo corazón, de dolor y sufrimiento corazón Hasta cuando viviré esta vida, triste y solo sin consuelo corazón Hasta cuando viviré esta vida triste y solo y sin consuelo corazón Y con esto llegamos a todos los corazones destrozados en el amor Más del Record Studios Y Dani J Directo en tu corazón Báilalo, báilalo, gózalo